hola 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 una vez más bienvenidos a mi canal al canal de Gina María Alessandri una mujer transgénero que bueno pues hace ya mucho tiempo empecé a subir vídeos para que vayan conociendo cómo es la vida de una persona como yo y bueno si tú eres mi suscriptor y estás suscrito a mi canal bienvenido también y si no te has suscrito pues te invito a que te suscribas para que conozcas un poquito más de este mundo tan maravilloso que es el mundo trans para que bueno vayan entendiendo cómo es la vida de personas como yo cómo es que vivimos cómo es que enfrentamos la vida y bueno pues cada caso es diferente sin embargo el mío bueno pues ya lo tengo documentado en mis vídeos espero que si te gustan mis vídeos te suscribas que me regales manita arriba me regales un like también y que compartas mis vídeos además es importantísimo que me dejes tus comentarios en la cajita de notificaciones para saber qué vídeos quieres que suba qué vídeos quieres mirar si tienes interés en determinado tema déjamelo ahí escrito y yo te mando tu comentario también te lo respondo y hago los vídeos que quieras ver así es que pues no te olvides también de activar la campanita de notificaciones para que youtube te informe cada vez que subo un vídeo nuevo y puedes verlo de inmediato o después cuando tengas el tiempo y bueno pues dicho lo siguiente vamos a comenzar con el tema del día de hoy y el tema del día de hoy está muy relacionado a lo que hoy comentamos en mi live de facebook porque en facebook hago un en vivo todos los jueves a las 8 30 de la noche en donde me acompaña mi hija leyendo me los comentarios apoyándome con comentarios también entonces todos los jueves a las 8 30 me van a encontrar en facebook en esos live así es que les invito también para que se conecten el día que puedan y ahí podemos comentar muchas cosas en vivo me pueden hacer preguntas y como yo les he dicho nos conocemos un poquito más a través de estos en vivo porque porque ahí podemos platicar podemos interactuar me pueden hacer preguntas yo se las contesto y hace rato surgió una pregunta muy importante allí en este live que yo les platico y bueno me decía una amiguita no voy a decir su nombre por por respeto porque no 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 me lo ha autorizado pero cuando me lo autorizan y me dicen si puede ser mi nombre sin problema lo hacemos pero hoy no voy a decir su nombre de mi amiguita hermosa que por cierto mando un saludo vas a saber que eres tú mi amor entonces ella me decía mira china porque me hacen muchas preguntas acerca de su vida acerca de sus experiencias vistiéndose de mujer o sus experiencias de casados si son casados o si son solteros y viven en su casa entonces me preguntan cosas y me decía oye china mira yo hablé con mi mamá hablé con mi mamá apenas y pues ella me aceptó aceptó que yo me visto de mujer no tuve mayor problema con ello dice ya lo hablé con ella ya le dije que es algo que me gusta mucho hacer y hay que difícil es ese momento en el que tienes tú que enfrentar tu realidad y hablar con las personas que quieres porque bueno esto de vestirse de mujer no es algo nuevo en muchas de nosotras yo como les he dicho yo empecé a vestirme de mujer como a los cinco años y así muchísima gente también que lo ha hecho durante muchos años pero que no se atreven a decirlo no se atreven a hablar con su familia qué situación tan difícil es esa porque pues te enfrentas a algo muy difícil y yo le decía porque me decía mi amiguita me decía mira que ya mi mamá ya lo aceptó pero a mí me da mucha pena que me vea así entonces yo el consejo que le daba es mira si tú tienes muchísimas ganas ya de empezar a vestirte en tu casa porque qué feo es hacerlo escondidas todo el tiempo todo el tiempo está escondiendo de todos y de todo que no te vea el vecino que no te vea el amigo que no te vea pero es algo que está en ti es algo que deseas hacer es algo que tienes mucha necesidad de hacer entonces si es tanta tu necesidad de pues empezar a vestir como una mujer de empezar a tener una vida como mujer porque los hechos durante muchos años yo el consejo que le daba era este le digo mira mi amor lo que puedes hacer es si te da un poquito de pena que te vea entonces en la confianza cuando tú ya lo hablaste con tuya ya ya expresaste que es lo que quieres hacer lo que te encanta yo le decía mira en la confianza que tú ya tienes con tu mami dile mira mamá me voy a poner ahorita algo de mujer si espero que no te incomode entonces ya te puedes empezar poco a poco ponte una blusita si así lo quieres ponte tu bra que es algo que anhelamos muchas verdad ya vernos con 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 senos ya vernos más femeninas entonces yo le decía puedes empezar de a poquito empezando a vestirte de a poquito ponte este consejo que yo les doy a ustedes cuando ya lo hablaron con alguien de la familia mira ya sea la esposa ya sea los hijos ya sea los padres ya sea los hermanos ya cuando tú les tengas la confianza y les digas mira es que es mi necesidad la verdad es que yo me identifico mucho con el género femenino entonces yo me quiero ver así te tengo la confianza de decírtelo porque a quién se lo voy a decir sino a la familia que quiero a las personas que quiero entonces empieza de a poquito empieza a ponerte una blusita si sal empieza a interactuar con ellos a sus cosas trata de hacerlo muy normal si te vas a sentir incómoda yo lo entiendo yo lo sé porque pues es muy difícil que salgas ya como una mujer y en primera pues no sabes conducirte realmente como una mujer pero poco a poco empieza a hacerlo empieza a liberarte empieza a sentirte más cómoda con las cosas que te pongas entonces ya que se acostumbren un poquito a verte así con una blusita procura después ponerte no sea algún vestido pero procura que no sea un vestido cortito que no sea un vestido chiquito procura que sea un poquito largo para que te sientas bien tú y se sienta bien también tu mami tu papi tus hermanos que no sea algo tan radical así de que ya te ven con una mini porque eso sí les va a pegar mucho en lo visual si entonces empieza con algo un vestido larguito no sé hazlo así durante una semana por ejemplo y poco a poco ve avanzando ve pues atreviéndote un poquito más píntate tus uñas si gustas si quieres pintarte las ya te las puedes ir pintando de a poquito dale una manita así a tus uñitas si que te vayan viendo de a poco muy de a poco ya después puedes por ejemplo no sé si te vas dejando el pelo un poquito largo pues hasta tu cejita si vele vele echando un poquito a tu ceja con delineador si ya te quieres ir depilando te puedes ir depilando de a poquito poco a poquito que no sé que no se ve el cambio así tan tan radical de un momento a otro entonces poco a poquito vete haciendo tu cejita si si ya la primera semana por ejemplo saliste con tu blusa anduviste en tu casa la siguiente semana ponte un vestido largo si la siguiente semana delineate tu cejita un poquito que no sea mucho poco a poco para que se vayan acostumbrando si ya lo hablaste con ellos poco a poco no te desesperes mira el tiempo se pasa rapidísimo y si tú lo haces así mira vamos a hacer más o menos unas cuentas de en cuánto tiempo tú ya puedes estar totalmente como una mujer en tu casita sintiéndote bien mira son dos semanas en que ya pusiste un vestido largo si entonces la siguiente semana ya te hiciste tus cejitas si la siguiente semana te puedes pintar tus uñas para que se vayan acostumbrando a verte en tu casita entonces ya hace un mes al siguiente mes por ejemplo puedes ya no sé empezarte a maquillar ve tutoriales en youtube en donde puedas aprender a maquillarte de a poquito hay un maquillaje muy sencillo que puedes no sé pintarte los párpados primero tu ceja tus párpados un poquito nada más échale un poquito de sombra a tus párpados hazte tus chapitas mételas marcando un poquito más cada vez eso sería la siguiente semana y ponte un labial así muy tenue no uses un labial como que yo traigo ahorita usa porque ven es muy marcado entonces algo más simple más tenue que no resalte tanto para que no les impacte tanto a ellos el hecho de verte así de un día para otro porque es muy difícil o sea si tú andabas de niño y de la noche a la mañana vas a andar con tus tacones y yo sé que es anhelamos eso pero velo manejando de a poquito estamos hablando ya de un mes y una semana y al siguiente día ya puedes por ejemplo empezar a ponerte unos taconcitos así chiquitos ¿verdad? ya se van a ir acostumbrando un poquito más a verte y semana con semana velo haciendo de a poquito a de a poquito ve interactuando con ellos trata de acomodarte en tu casita mira si tú estás si tú te vamos a suponer que ya 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 estás un poquito más de mujercita y le ayudas a tu mami a tus hermanos a tu papi te acomides a hacer cositas en tu casa eso te va a ayudar a interactuar mucho con ellos y con ellas eso te va a ayudar a sentirte un poquito más cómoda si ya que tengas tu ropita bonita si tú tienes tus si ya te agujeraste los óvulos ya te los perforaste ponte unos ratitos chiquitos a la siguiente semana entonces ve en el mes y medio tú ya tienes tu vestidito ya tienes tus zapatillitas comoditas tú ya te estás maquillando ya en mes y medio ya vas a cambiar tu aspecto a una mujercita te vas a ver bien te vas a sentir bien vas a estar interactuando entonces tú me puedes decir mira me voy a vestir aquí en la casa un tiempecito porque quiero verme así mami o papi o hermanitos me voy a estar vestiendo vistiendo de a poquito para que también se vayan acostumbrando porque y recuerda siempre gracias por darme esta oportunidad gracias porque no sabes que bien me siento así recuerda siempre darles las gracias esa es una buena forma de que tú vas a ir haciendo tu cambio en tu casita hasta que sin darte cuenta mira en tres meses en tres meses tú ya vas a verte muy bien como una mujer en tu casa ya se fueron acostumbrando de a poquito de a poquito y vas a tener la libertad ya de que de que ya tengan esa costumbre de verte ya vas a tener más tiempo para maquillarte mejor vas a sentirte más feliz de estar así y bueno pues ya los siguientes pasos ya van a ser que cuando tú ya te veas muy bien en tu casita como una mujer ya puedes empezar a salir ya puedes empezar a pues salir ya bien transformadita para que la gente ni se va a dar cuenta en la gallego no te vea porque ya vas a salir como una mujercita completamente entonces te va a ser muy fácil el porque si tú andas en tu casita con tus taconcitos chiquitos yo les he dicho no no trates de salir con unos tacones así como estos grandotes porque va a ser difícil si va a ser difícil que camines con ellos si pero tienes que practicar en tu casa con tus tacones tienes que practicar lo más que puedas con unos tacones chiquitos les vuelvo a repetir no me importa ser repetitiva en esto porque es muy bueno para ustedes mira estos tacones pequeñitos son muy cómodos estas zapatillas a mí me encantan porque son muy cómodas si y no te cansan entonces practica con tacones chiquitos en tu casa para que cuando salgas entonces ya pueda salir muy bien así es que esos son los consejos que yo les les doy y le decía amiguita a mi amiguita eso velo haciendo de a poco y si estás viendo aquí este video bueno pues ya te lo extiendo un poquito más si para que tu mami se vaya acostumbrando trata de tener mucha práctica con ella trata de tener mucha práctica con tu con tu mami si y vele diciendo de a poco mira cuando ya tenga ella la confianza contigo porque la confianza se va dando se va dando mi amor se va dando de a poco la gente ya tiene un poquito tus familiares ya tiene un poquito más de confianza tú vas a darte cuenta quién te da más la confianza en tu casa a veces son las hermanas a veces son los hermanos a veces son los papis sobre todo la mamá porque mira la mamá le interesa mucho tu felicidad entonces cuando tu mami te da la oportunidad y te da la confianza decir bueno hijo pues eh que le hago si si a ti te gusta está bueno pues velo haciendo de a poquito y con la persona que tenga más confianza interactúa más habla un poquito más con ella con él vele diciendo eh cómo fue que tú te empezaste a vestir vele vele ten esa confianza de decirle para que se vaya identificando contigo vaya entendiendo cómo fue tu pensamiento cómo fue tu tu deseo poco a poco va a ir entendiendo y va a ir aceptando que tú quieres hacer un cambio en tu vida entonces hazlo de esa manera de a poco no corras no te desesperes velo haciendo de a poquito si te digo si tú ya te quieres ir dejando crecer tus uñitas velo haciendo ponte un anillito de a poquito mira a estas alturas ya vas a tener tus adeptitos si tienes el cabellito largo te lo vas dejando si y qué bonito es cuando ya puedes empezar a tener tu cabellito largo te empiezas a ver más bonita te empiezas a ver más femenina pero procura no verte vulgar para que no les no les caiga de peso ver ese cambio tan brutal si y mira poco a poco se van a ir acostumbrando a verte así yo lo hice en mi casa en mi casa de primero solamente me me cuando estaba con con mi hija sobre todo con mi ex esposa nacía ya con ella ya me ha maquillado súper bien yo como les dije ella me enseñó a maquillarme me enseñó a caminar me ayudó a muchas cosas y ya con mi hijita pues ya poco a poco fui pues avanzando pues se fue acostumbrando a verme más como mujer incluso yo creo que ella sentía un poquito feo de que yo no me maquillaba muy bien cuando ya me atrevé yo a salir ya me decía no papi mira hazte así y ya me empezó a orientar cómo maquillarme mejor porque ella sabe de eso como les he dicho ella me hace las uñas ella sabe de todo eso de belleza entonces pues me ayuda muchísimo eso pero es de a poco no quieras correr no quieras ya de la noche a la mañana ya verte como toda una mujer porque es complicado entonces velo haciendo paso a paso si más vale paso que dure y no trote que canse así dice el dicho si entonces poco a poco mira yo actualmente pues ya tengo mi cabellito ya el vivir como una mujer te ayuda mucho a que pues puedes irte haciendo cambios en tu vida y finalmente la gente se va a acostumbrar a verte así si entonces velo haciendo de a poco ve ganándote la confianza de las personas que tienes se identifican más contigo en tu casa sobre todo en tu casa no quiero ahorita hablar de afuera porque estamos hablando de cuando empiezas que ya te aceptaron que ya te dijeron bueno ándale pues si velo haciendo de muy a poquito y ya después se van a acostumbrar ellos a verte así entonces el asunto es que tú te ganes la confianza de las personas que de a poquito vayas platicando y por ejemplo tus mismos hermanitos o tu mami te lo va a preguntar te van a decir en este caso yo quiero hablar de la mamá porque conozco muchas mujeres trans que esa fue su experiencia con sus mamás si entonces la mamá es la que tiene más más necesidad de que tú seas feliz porque es tu mami porque se preocupa por ti no va a querer que seas infeliz entonces cuando tu mami finalmente lo acepta y si es una persona de mente abierta mira es mucho más fácil para ti entonces tu mami te va a empezar a preguntar bueno y desde cuándo empezaste con este gusto hijo desde cuándo empezaste y eso es muy bueno a veces nos da un poquito de pena que se toquen esos temas porque pues todavía tenemos vergüencita pero no es vergüenza cuando tú en tu corazón está ser lo que quieres ser y lo que tu vida te ha pedido por mucho tiempo entonces ese es mi consejo velo haciendo de a poco no quieras correr siempre se empieza gateando se empieza caminando y ya después bueno agarramos carrera así es que hazlo de a poco si tienes más dudas pregúntame yo estoy para ayudarte para apoyarte y en la experiencia que yo tengo la verdad es que quiero que te vaya bien quiero que seas feliz quiero que alcances la felicidad que estás buscando de hacer un cambio de género o si simplemente quieres no sea travesita en tu casa pero que sea un poquito más con más libertad puedes hacerlo yo te doy muchos consejos mira escríbeme suscríbete a mi canal y te aseguro que te vas a quedar aquí porque procuro que mi canal sea educativo que sea informativo y que sea de mucha ayuda para quienes formamos parte de esta hermosa comunidad la comunidad LGBT así es que me despido de todos ustedes les recuerdo que también me pueden encontrar en Facebook como Gina María Alessandro igualito que aquí en YouTube y me despido de todos ustedes les mando muchísimos besos y muchos abrazos saben que les amo y nos vemos hasta la próxima bye bye bye